Todo el mundo es un maestro. ¿Quién te enseñó a propósito de eso? ¿De quién aprendiste qué? Yo aprendí del zombi, el pipero del barrio, a que descalzo yo entro a la casa y nadie me escucha. ¿Es verdad, loco? Sí, él de noche entraba, descalzo andaba y... Para que nadie lo oye. No, no, y que es bueno también para tu propia salud, de cuando en vez de andar descalzo, eso es bueno, loco. Sí, se conecta con la tierra. Tú sientes como que tienes una conexión directa con la tierra. Claro, claro. Eso sí es verdad. ¿Aprendiste de quién, chivato? Aprendiste, papi, que cuando tú estás treñido, tengas paciencia. Eso es verdad. La gente que quiere estar treñido y quiere sentarse y quiere hacer de una vez. No, espérate. Tú mira la técnica que me dio. Cuando tú estás sentado en el inodoro, párate, camina y baña tres veces en forma circular, lávate un ching en la cabeza, siéntate y concéntrate. O sea, eso es un proceso. No es de que tú vas a llegar y vas a decir, ¿por qué treñido que tú estás? Bueno, ¿y tú qué has aprendido? ¿De quién? Porque todo el mundo, para un buen observador, todo el mundo es un maestro. Vamos allá, cuéntanos. Le muestra que eres un hijo de Tuta y llama ahora. 809-971-9830. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, hijo de Tuta. El primero de la primera. Winston San Francisco, muchachos. Winston, buenos días, mi hermano. ¿Todo bien, muchachos? Yo aprendí algo bien de un amigo mío. Aprendí a conducir. Ah, pero bien. Se llamaba José Rafael Cepín. Pero, oye, como yo aprendí, yo aprendí a conducir mirando. Pero a mí nunca me dijo, múntate ahí y dale para allá. Pero tú veías todo lo que hacía, todo lo que hacía. Yo veía todo lo que hacía. No hay como el tipo se para así, en una subida sin frenar, decía yo. Y, gracias a Dios, aprendí de ese señor. ¿A cloche limpio era? Es que antes era cloche limpio. Exactamente. Sí. Buenos días, muchachos. Gracias. Y en la curva no se frena. Se deja de acelerar. Yo no sé por qué aquí han dejado de traer los vehículos estándar de cloche. Porque en Colombia, déjame decirte que la mayoría de vehículos de trabajo son de cloche. Déjame decirlo. En serio. Hola, Loma. En serio. Buenos días. Aquí hay Pile Loma. Hola, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estás? De maravilla. Escúchame a ustedes todos los días en la mañana. Gracias, hermano. ¿Qué cuenta? Porque la tarde no es. Eso que tú estabas diciendo ahorita sobre los perros también los hacen los gatos. Y nosotros los seres humanos tenemos que hacerlo. Sí. Ya que cuando tú te acuestas, tú duras ocho horas durmiendo en una sola posición. Y hay veces que tú despiertas y tú te sientes una incomodidad en el cuerpo. Pero es porque tú no has hecho esos estiramientos que tienes que hacer. La calisthenia. Por eso es que cuando uno se tira así, coge hasta un viento. ¿En serio? Sí. Dicen por ahí, coge un viento. Me tiré mal porque tú de una vez te tiraste y coge fuerza. Los viejos, por ejemplo, se tiran y a coger una vacinilla. Se abajan. Ahí queda de una vez un viento en la espalda. Ahí están tuyillos. Tuyillos. Estoy derrengado de una vez. No, por eso yo hago mi calisthenia de que me levanto. El difunto puro lloraba cada vez que se estiraba. Ajá. Sí, porque él le mochan las dos piernas. Entonces, él en la mañana le tiraba y dice, no tengo piernas. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, muchachos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy lamentándolo de tu padre, pero tú sabes, Dios es el único que sabe. Así es, mi hermano. Gracias, gracias. Muchas gracias. Yo aprendí de un tío mío lo que pasa el mundo hoy en día. ¿Cómo fue? ¿Es verdad? ¿Aprendiste? ¡Ey! Fue un maestro para ti. Sí, sí. Y él es mucho planazo y mucho jamazo. Cuando me preguntaba, una llave está y yo le pasaba otra. Sí, porque al final, tú sabes, cuando uno está ayudante, uno está distraído viendo el panorama, ¿eh? Exacto, pero gracias a Dios aprendí. ¡Qué bueno, mi hermano! ¿Y cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? El mecánico que con el nombre no le va a pegar el cuero de su mujer. ¿Cuál es? Juan. Juan el mecánico. ¡Ah! Tú eres Juan el mecánico. ¡Oye! Señor, oye, Juan aquí, ¿eh? Tú eres famoso, Juan el mecánico. Juan, bro, tú estás... Tú eres famoso, ¿eh? Una vez estaba... El ayudante del mecánico, mirando para arriba, dice el mecánico, Pásame para vestir, en el hidráulico, en el líquido de fuego, en el hecho. Esta va a ir ya durísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días! ¡Buen día, buen día! Bueno, ¿qué aprendiste? ¿De quién o de qué? Bueno, en mi tiempo ya... Aprendí que el dinero se guarda en mi banco. ¿El dinero se guarda en el banco? Claro, porque yo lo tengo en una mesa. Ah, ok. Sí, sí, sí. Más seguro, más seguro ahí. Y no en todos los bancos, porque hay bancos que pellican. No, en ese tiempo era banquín de vía quebrado. ¡Ay! ¿Y en cuánto lo guardaste? En el reserva, porque me dijo que es un banco del Estado. Ah, en el reserva, sí. El banco del Estado. El banco del Estado es el más seguro para ese tipo de cosas. ¿Verdad que sí? Ok. Gracias, mi hermano. Es que un lío ahora saca una cuenta y va a reserva. La que no tiene cuña, no es tan fácil nada. Y es verdad, de nuevo. No es tan fácil. No, pero el otro día hicieron inclusive hasta una feria. Una feria. Para que sacara la cuenta. Entonces, cuando tuve que hacer feria, porque la gente no es fácil acceso. Yo tengo una cuenta de reserva, sí, para la gente que me dice, ¿qué te hiciste para sacar la cuenta de reserva? Yo no tengo, ¿no? ¿Y yo no te puse...? Sí, pero no fui yo. Ah, ok. Aprendí de mi abuelo a decirle a la gente, eso es mío. Porque la gente, cuando tiene cosas, te apoyan. Por ejemplo, todo el perro que había en el barrio, si ese perro es mío, cuidado, que le ponen la mano. Si había un carro dañado, si ese carro es mío, si ese carro es mío, cuidado. ¿Tú me entiendes? Entonces, la gente, bueno, cuidado, que ese carro es con vos. O sea, tenía algo. No, ese dueño es Cristo Rey, Juan Pablo. Sí, sí. ¡Buenos días! Ese varón. Buenos días, este chulo. ¡Eh! Tene 34. Hermano, lo que aprendiste de quién o de qué. Oye, yo aprendí de qué. Del labioso, que como te van a joder, tú crees que está ganado y te dan la guita y sales perdiendo tú. Del labioso, del labioso. ¡Sí! Díaz, Andrés, sí, loco. Te dan, te dan, te dan esa confianza de que tú estás haciendo el negocio del siglo, eh. Y al final te están partiendo entonces. Te están partiendo, te están partiendo. Yo aprendí de Güela a la velocidad. Allá no había que cocinar. Güela ponía el caldero, le echaba un chindiago, le echaba un grano de ajo, que eso huele como que ya están cocinando. ¡Oye, comadero! ¡Eh, Pedro! ¡Eh, Pedro! ¡Eh, mándeme una riva! Y cocinábamos todos ahí, sin ni uno. El día, entre ellas ponía el ajo alante. Alante, pa' irse y daba el olor y vaina. El ajo y el orégano, eso da sazón por todos lados. Que ya está cocinando bueno. Tú ha hecho una piedra en ajo y orégano y chúpale, sabe bueno. Ya comiste. Buenos días. Buenos días. Oye, pero qué interesante, hermano, ¿eh? O sea, solamente coge prestado para invertirlo, porque la inversión, entonces, te va a dar los réditos y el dinero para tú devolver eso. El hijo es que coge cuánto para beber. ¿Depós que lo bebes, no quieres pagar? No, se lo olvida. Aquí hay gente que coge fiao para riso y para vaina. O sea, hace... Yo no te digo que un día que tú le de un gusto a la familia, porque tú el que trabaja tiene que... Pero no, y que para cada rato está metido en cosas y necesariamente... Hay gente que coge 25 mil pesos por riso. Ya sea un prestamito o una entidad bancaria. ¿Depós que viene el riso? Es un lío para comerle a esos cuatros, gente. Claro, claro. Ustedes gozaron. Mira, saludos para la bella Rosy, mi amiga Rosy, colega locutora, gracias, rumbo al trabajo. Y una vez más para los nenes, Enil y Emilio, Emil y Nicole, me parece que son, sí, Gutiérrez. Muchas gracias que van rumbo al colegio. Bien, saludos a esos tuteritos. Los tuteritos, los tuteritos. Mira, que ayer lo dije tarde. Mira, saludos para Bryce, Alice y Jeremy. Ey. Bryce, Alice y Jeremy que van caminar al colegio, el colegio IEA en Gurabo. Ey, esos son ricos, ricos. Colegio bueno. Saludos para ellos. Que mi hermano Dionis que lo lleva. Dionis. Tiene un chofer personalizado para eso. Bryce, Alice y Jeremy. Acuérdense de mí en el tratamiento. Ya lo sabe. Mira, 7.30 minutos de anoche por el WhatsApp. ¿De quién aprendiste? Porque recuerda, ¿quién es un buen observador? Todo el mundo es un maestro. Todo el mundo es un maestro. Todo el mundo te enseña. Lo que sea. Sí, yo aprendí de vuelo que los cuartos de la escuela uno lo invierte en blog. ¿Cómo así? Sí, sí. Por ejemplo, tú sabes que yo tengo los hijos míos en el colegio, yo pago al año. Sí, sí. Todo ese dinero lo voy invirtiendo en blog. Cuando yo cobro la renta, entonces le pago al colegio. Ahí están ellos graduados y pagos. Ya. Sí. Pero ahora, ¿qué es lo que ellos estudian? ¿En Berkeley? Porque te dan mensuales. No, pues yo quedo con retrativo para el año que viene. Ya. O sea, tú ves que la mayoría de colegios te cobran el año adelantado. Tú eres atrasado. Sí, sí, sí. O sea, que después del último examen es que tú pagas. Sí, porque me dan descuentos. Dice, Soto, si usted paga antes de tal fecha, le vamos a hacer un descuento que no se lo hacen al que paga temprano. Ah, bueno. Es un beneficio. Espérate. Tiene un por ciento del que paga al antes. Pero no más que el mío. No. El colegio para recuperar la deuda dice, óyeme, si tú debes 100,000, dan 80. Eso sí, entonces, que el niño de papá mala paga nunca ve la nota el año entero. No, no. ¿Eh? No, ni coge el examen a tiempo. Eso después de todo el mundo lo coja, cógelo ahí, ven. Y no te enseñan la nota ni nada. Oye, eso es una pela. Que déjame decirte que los colegios, aunque uno, muy pocos conocen eso, los colegios son igual que la clínica. Que se encuentran la nota. No, no, no. Sino que tú ves que la clínica está obligada a darte los primeros auxilios, Iván. Los colegios tienen que seguir educando. Usted no puede sacarte. No. Bueno, tú puedes someter a un colegio. Bueno, por la señorita en tele, que Vitor Rey iba con unas fichas. Estuve allá con un grupo de fichas que entraba al curso. Franklin Santos, Robinson Soto, Carlos Inmez, Elvin Martínez, Freddy Butamante. Háganme el favor, con su mochila. Ahí tú salías. Tienen que retirarse porque tienes dos meses atrasado. Es una abusadora. La señorita en tele. Vamos, bienvenido. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.